Hola, soy Gonzalo y Cristian de Combat Ludus. Hoy les vamos a enseñar la diferencia entre el blanco de IPSC y de USPSA. Y esta es la primera cápsula de varias que vamos a hacer de tiro práctico. IPSC es la International Practical Shooting Association y utiliza un blanco en forma de diamante para evitar confusiones con tiro defensivo. Este blanco tiene tres zonas puntuables. La zona del alfa, que en México con la categoría minor que disparamos aquí, equivale a cinco puntos. La zona del charly, que equivale a tres puntos por impacto disparado. Y la zona del delta, que equivale a un punto por impacto disparado. Y el blanco de USPSA, que también en minor, es alfa, charly y delta, y equivale a cinco, tres y uno. Y si no le pegas al blanco, equivale a cinco puntos malos. En este caso, el blanco tiene un bravo, que es el de USPSA. Ya no se usa el bravo. El bravo punteaba antes igual que el charly y ahora ya todo es charly. Y el alfa, que vale los mismos cinco puntos. Esta es la primera cápsula de varias que vamos a hacer de tiro práctico para Combat Ludus. Síguenos en las cápsulas. Gracias. 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 Gracias.